Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y como ya lo he mencionado en otras reviews de este mismo estilo, de este mismo índole son videos rápidos o lo más rápido posible de cierto modo no detallo tanto la figura y es simplemente abrirla, mostrarla y contarles lo que me compré como ya pudieron ver en el título, ya saben que es lo que me acabo de comprar y al igual que en el anterior, traje tijeras y aquí tenemos nuestro producto lo voy a abrir con mucho cuidado porque el contenido que tiene adentro no quiero que se rompa, obviamente está exactamente igual que el anterior, llena de protección está bien, no me quejo, me gusta porque así se asegura que las figuras van a llegar en buen estado pero igual sigo considerando que en cierto modo es un poco exagerado las compré hace mucho tiempo pero no habían llegado hasta el día de hoy yo no las he visto físicamente nunca, dado que nunca las he tenido, obviamente por el precio en el gas que las estaban vendiendo, está bastante bueno me hicieron un precio por las 3 porque cada una tenía un valor no les voy a mentir, un poco alto pero al final la persona que las estaba vendiendo me hizo un precio y yo al precio que me las estaba vendiendo era inevitable decirle que no así que aquí tenemos, vamos a dejar la bolsa a un lado y aquí tenemos las 3 figuras que por fin las tengo siempre las quise y nunca las pude tener por X motivo pero aquí finalmente son mías así que aquí pueden ver a Ultimate Big Shield Ultimate Frío Frío Supremo que nunca tuve un frío y vendía frío supremo y como ya tengo un supremo que vendría siendo Cannonball Highwear pues decidí comprarme este frío que la verdad es muy lindo, a mi me gusta mucho frío y viene con sus alas de polilla obviamente, muy geniales que vienen con esta articulación trasera que sirven, que se pueden cerrar obviamente yo lo voy a exponer con las alas abiertas y podemos ver que es el símbolo del Omnitrix Supremo que por cierto el máximo nivel de suscripción del canal tiene el símbolo de Supremo y la verdad es que es muy linda esta figura, tiene un tamaño bastante bueno luego tenemos a un mongosaurio que es el de Alien Force sé que tengo el del robot y el del robot es muchísimo mejor figura pero por las que vendía yo considero que un mongosaurio era una de las mejores además que los de Alien Force me faltan pocos ya casi tengo los 10 de Alien Force me faltaría Goop, me faltaría Alien X y Cerebron aquí tenemos a un mongosaurio y tiene su cola montable la vamos a colocar con cuidado y ahí iría y ahí estaría un mongosaurio que la verdad también tiene otra versión que era con boca abierta pero tenía el Omnitrix un poco desteñido esa versión así que prefería esta que tenía un poquito mejor el Omnitrix ya que independiente de la figura me interesa mucho cómo se ve el Omnitrix y último tenemos la que más me gustó y que es por la que quise comprarlo porque comprar una no salía a cuenta que es Amphibian que es Highwear para los que sepan es un Highwear de un mongosaurio Supremo y a mí me gustan mucho estos colores me gusta mucho el verde el verde es mi color favorito y este Amphibio está muy genial tiene articulaciones aquí y tiene en las piernas obviamente y en las rodillas pero la verdad está muy linda me gusta mucho y bueno esta ha sido la review de estas tres figuras bueno unboxing, review de estas tres figuras apenas consiga más figuras antiguas ténganlo por seguro que voy a traer más reviews así que eso muchas gracias y nos vemos en un próximo video adiós